¿Cuánto costará la dana de Valencia? ¿Es el momento de solicitar las ayudas al consorcio de seguros? Lo primero y lo más importante es que no tiene ningún precio los más de 200 muertos que ha habido en las inundaciones de Valencia. Esto es lo primero. Pero también es cierto que en los últimos días he recibido varios emails de varias personas que me han dicho que explicara cuánto pueden haber sido, cuánto nos va a costar la dana de Valencia y por otro lado los pasos o lo que habría que hacer para solicitar las ayudas al consorcio de seguros. Para todos ellos os dejo este vídeo y por favor recordad lo verdaderamente importante son los más de 200 personas que han fallecido. Pero bueno, como siempre, no me rollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, todavía es demasiado pronto para hacer un poco estimaciones, pero gracias al consorcio de seguros podemos hacer varios cálculos. Además, el consorcio de seguros a través de su revista digital hace no mucho tiempo, en el año 2023, hizo una recapitulación sobre todo de las inundaciones del 83. Se cumplían 30 años, perdón, 40 años y nos dejó varios datos realmente interesantes. Lo primero que nos dio todas las diferentes inundaciones, diferentes pedriscos, etcétera, que hubo en España donde el consorcio de seguros entró. Incluso fijaros, la primera que nos da fue la famosa inundación de Valencia en el año 57 y los 2 millones de euros que pagaron en estas inundaciones a pesar de lo catastróficas que, digamos, fueron. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno de los datos que nos daba el consorcio de seguros hay que actualizarlos. Es decir, hay que traerlos a valor actual para ver cuántos millones de euros han salido. Si os dais cuenta, lo he hecho este proceso en un Excel realmente sencillo y la más dura o donde más ha pagado, digamos, cantidades el consorcio de seguros fue las inundaciones del norte del año 83, con 1.112 millones de euros de la actualidad. Si os dais cuenta, estamos hablando que hablan del norte. ¿Por qué? Porque no solo afectó a Bilbao. Hay mucha gente que piensa que fueron inundaciones de Bilbao, pero no. Afectó a todo el País Vasco, afectó a Cantabria y afectó a Navarra. Y después, pues fijaros, la segunda fue las inundaciones del Levante en el año 82. Fijaros, 83-82, estuvimos hablando de dos años que fueron un auténtico desastre para el consorcio. Y por otro lado, podemos ver cuáles fueron otras inundaciones potentes que ocurrieron en el Levante. En el 82, 87 en Valencia, en el 57, que es la gran inundación, fijaros, serían 111 millones de euros a día de hoy. Desde el punto de vista de dinero, muy poco dinero se dio. ¿Por qué? Porque mucha gente no tenía en esos momentos seguros, a pesar de la cantidad de muertes que hubo en ese año. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, que muchas veces se nos está hablando de que esto es un acontecimiento que se produce ahora y nunca se ha producido. En el caso de Bilbao, fue realmente fuerte en el año 83, pero fijaros, en 1964 llovió más que incluso lo que pudo llover ahora. Es decir, que estamos hablando que son acontecimientos que pasan, hay un cambio meteorológico, hay un cambio por efecto climático sin duda, pero no es algo que no se haya producido anteriormente. ¿Qué más podemos ver? Pues la siniestralidad por Comunidad Autónoma de este año. Fijaros que estuvimos hablando que hubo un total de 25.000 expedientes por estas inundaciones del año 83, sobre todo afectaron al País Vasco, pero lo que han de ser, como hemos comentado, Cantabria, Navarra también tuvieron. Y sobre todo podemos ver el cálculo o un coste medio del año 2022, no lo actualizo a 2024 porque tampoco me parecía tan interesante, de unos 37.000 euros. Entonces, primer dato que nos tenemos que quedar de media, cada persona que tenía un seguro de su casa, de su coche, etc., pudo obtener 37.000 euros. Es decir, que tampoco estamos hablando de unas auténticas barbaridades, como alguno está diciendo por ahí, de que incluso a alguno le va a venir bien porque va a poder hacer lo que sea. No, no estamos hablando de esas cantidades. También, ¿qué es lo que podemos ver? Esta siniestralidad por tramos, ¿no? Como, digamos, lo hacen, pero hay cosas que yo creo que no están del todo correctas, ¿no? Fijaros cómo desde el punto de vista de la tabla aparece 566, 375, esto tiene pinta de que algo se ha hecho mal desde el punto de vista del Excel o del cálculo y hace que no sean números tan buenos a la hora de hacerlo. Pero bueno, podemos ver que realmente es algo decreciente, que es lo que yo creo que nos podemos llegar a quedar con todo esto y realmente estaríamos hablando de unas cantidades, pues realmente, realmente no barbaridades, ¿no? Fijaros cómo más de 22 millones de euros, solo hubo una persona que, o sobre todo sería una empresa, que pudo obtener todas estas, digamos, cantidades. Bien, tenemos lo que pasó, digamos, en el norte de España, sobre todo en el 83. Ahora vamos a qué es lo que está pasando, y está pasando porque no significa que haya acabado en el año 2024 en Valencia. Bien, entonces tenemos dos datos, que esto lo sacó del país, en el que a día de hoy, a 4 de noviembre del 2024, ya habría 46.000 siniestros. Esto es lo importante desde el punto de vista del consorcio de seguros, desde el punto de vista de cómo tramitarlo, etc. Casi la mitad ya se están tramitando, que es un dato, digamos, importante. Y por otro lado, nos dice que el 76% de hay de aseguramiento, es decir, que la cantidad de personas que van a recibir algo es realmente importante. También es cierto que un 24% de las familias, de las personas, no van a recibir un duro. ¿Por qué? Porque el consorcio de seguros solo, solo paga en el momento que tienes un seguro. Si no tienes ningún seguro, no vas a cobrar nada, directamente nada, salvo que el estado decrete algo y te dé alguna migaja. Pero realmente lo dudo bastante, ¿no? La verdad que desconocemos todavía cuántas partes de seguros abrirán. Se van a ampliar los tiempos, siempre se suele utilizar una semana, pero el consorcio de seguros ya ha hablado que va a ampliar los plazos. Entonces yo, y sin poner cuánto va a durar, ¿eh? O sea que eso es una parte importante para poder hacerlo. Pero bueno, ya con los datos que tenemos yo creo que no es nada descartable que pasemos los 70.000 siniestros. Sinceramente no es una barbaridad que alcancemos los 70.000 porque todavía hay gente que sinceramente no se ha enterado, que tiene que hablar directamente con el seguro, ¿no? También las cantidades yo creo que van a ser bastante mayores que estos 37.000 euros del año 83. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos mejores seguros y sobre todo porque tenemos un mayor conocimiento. En el año 83 hubo mucha gente que directamente se quedó sin solicitar los seguros por falta de conocimiento, porque no se enteraba muy bien de las cosas. Hoy yo creo que hay este mayor conocimiento. Entonces todo esto, digamos, lo podemos modelizar de una manera muy sencilla. 70.000 siniestros por 37.486 euros del año 83, actualizados a día de hoy, y por un factor que he puesto 1,25 en el sentido de que yo creo que habrá mejores seguros, educación, etc. Total nos sale 3.280 millones de euros que nos va a costar, que nos va a costar a todos los que pagamos un seguro, porque cada vez que tenemos un seguro pagamos un poquito al consorcio de seguros para este tipo de cosas, ¿no? Estos datos son desde el punto de vista del consorcio de seguros y faltaría un poco toda la parte pública, que sería posiblemente igual más, bastante más de lo que estamos hablando. Carreteras, ferrocarriles, ERTEs, despidos, realmente algo que va a ser muy difícil de calcular, sinceramente. Es algo que se me escapa dentro del punto de vista, pero sinceramente no creo que andemos muy lejos de estos 3.000 millones, por no deciros que igual incluso podemos tener más cerca de los 4.000 millones de euros que, digamos, que otra cosa. Entonces, la gran pregunta, ¿esto es mucho o es poco? Porque yo creo que muchas veces se nos olvida desde el punto de vista de cantidades. Nos hablan de millones de euros y no lo tenemos claro, ¿no? Pues pues voy a poner un par de datos para tenerlo en claro si es mucho o poco, ¿no? Pues radiotelección española, 1.200 millones de euros que nos cuesta a todos los españoles. Pues fijaros, 3 años de presupuesto de retiración española es para esta gran crisis que hemos podido tener en La Habana desde el punto de vista de reses seguros. O yo que sé, asesores políticos, tenemos 72 millones de euros que nos cuestan los aseres políticos, digamos, de la Moncloa. O yo que sé, presupuestos de correos, 7.000 millones de euros en la que perdemos 125 millones de euros. Es decir, que sí, es mucha cantidad de dinero, 3.000 millones de euros o 4.000 millones de euros. Pero dentro de las cifras y dentro de todas las chorradas que estamos gastando, tampoco me parece una barbaridad ni mucho menos, ¿no? Entonces, consejos, ¿no? Yo creo que aquí hablaría del consorcio de seguros, ¿no? Y directamente yo creo que es ir directamente al consorcio de seguros y que nos da una nota informativa, que esto es lo que es importante tener en cuenta, ¿no? Esta nota informativa habla de las inundaciones extraordinarias de Valencia, Albacete, Cuenca y Andalucía Oriental, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de algo que ya he reconocido por el consorcio de seguros. Esto es algo importante. Hay que ver qué es lo que entra, ¿no? Lo primero, requisito para acceder, deben tener asegurados, tener su seguro en vigor y haberlo pagado. O sea, esto es bastante claro. Es decir, que si no tienes ningún seguro, hay que rebuscar seguros. Porque cuando nos encontramos con seguros que podrían, digamos, entrar, no nos darían nada. Pero en el caso de tener seguros, sí que nos darían relacionado a lo que tendríamos contratados, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a indemnizar? Los daños producidos a las personas aseguradas, a los bienes asegurados, viviendas, comunidades, establecimientos comerciales, industrias, un poquito de todo. O sea, titularidad pública o privada. Atentos al tema público, ¿por qué? Porque si nuestro ayuntamiento tiene asegurado alguna cosa, algún edificio, etcétera, también, digamos, le entraría, ¿no? Y lo que es la parte importante. El consorcio de seguros iniciará los capitales asegurados y las cláusulas del contrato al seguro afectado. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos el seguro de nuestra casa y en este seguro de la casa tenemos, por ejemplo, un contenido máximo de 15.000 euros, lo máximo que vamos a poder recibir son 15.000 euros. A pesar de que tengamos, pues, valor de 40.000 o 50.000 euros o lo que fuera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que siempre es bueno pasarse. Es decir, hay que mandar todo. ¿Por qué? Porque igual hay gente que dice, bueno, como tengo solo 15.000 euros, lo que tengo que hacer es simplemente mandar los primeros 15.000. No, manda absolutamente todo. ¿Por qué? Porque posiblemente el seguro te vaya quitando cosas. O te vaya a decirte, esto es del año 2005 y sí, te costó 2.000 euros, pero hoy por hoy vale muy poco. Meter fotos, meter todo lo que podáis, facturas, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque los seguros ya harán esa poda o quitarán cosas, ¿no? Entonces, todo lo que podáis meter, bienvenido sea. Y luego, un punto también importante, ¿no? Que muchas veces se desconoce que una cosa es que te paga el consorcio de seguros, que es correcto, pero también tendríamos, desde el punto de vista de indemnizaciones, un tema fiscal. Es decir, que podemos haber recibido una serie de cantidades por consorcio de seguros, pero puede que no hayamos recibido esas cantidades. Entonces, podamos tener unas pérdidas, digamos, extraordinarias, porque realmente tenemos algo que nos costaba 80.000 euros, o nos ha costado 80.000 euros, hablo por ejemplo de empresas, y resulta que el seguro directamente no nos va a compensar, o nos compensa solo 20.000 euros. Que nos compense el seguro 20.000 euros no significa que no hayamos tenido unas pérdidas y que lo podamos compensar desde el punto de vista de impuestos sociales, IRPF, etc. Tenerlo en cuenta esto, ¿por qué? Porque hay mucha gente que desconoce que estas pérdidas que puedas tener a nivel personal o a nivel empresarial también las vas a poder compensar los siguientes años. Y esto, bueno, desde el punto de vista de la agencia tributaria, digamos, estaría. Y nada más. Me ha costado hacer este vídeo, para que os diga. O sea, os diría otra cosa, pero realmente me ha costado hacer este vídeo. Pero creo que era importante. ¿Por qué? Porque hay unos plazos, hay una serie de cosas que hay que hacer. Habitualmente el consorcio de seguros da tan solo 7 días. Fijaros que da muy poco. Hoy por hoy es mejor, pues más o menos, esperar, hacer una recopilación clara de todo lo que tienes, fotos, etc. para poder meter todas esas, digamos, esas pérdidas patrimoniales que, digamos, podamos tener. Pero bueno, creo que tocaba. Ya lo siento. Pero bueno, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!